Hola a todos, ¿cómo están? Somos del Instituto Creativo Digital y hoy estamos acá ya con nuestros estudiantes en sala y le corresponde comenzar a María Valentina Espinosa. Adelante María Valentina. Hola, bueno, muchas gracias por servir la palabra y bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Bueno, por aquí podemos ver mi imagen como diseñador gráfico que tenemos como portada y bueno, aquí continuamos con el contenido que vamos a ver el día de hoy dentro de esta presentación. En primera instancia, pues vamos a hablar sobre el evento, luego sobre mi persona como diseñador, sobre nuestro cliente, los aspectos básicos y objetivos, aspectos varios del del brief de mercadeo, el stand de nuestro cliente, la propuesta para nuestro nuevo cliente y por último la propuesta económica. Entonces, prosiguiendo en este orden, empezamos a hablar del evento. Este evento es el primer congreso de emprendedores venezolanos en el cual se realizan diferentes propuestas gráficas de señaléticas y de una creación de imagen como lo es el imagotipo y sus variantes. Este evento trata exactamente de diferentes exponencias y exposiciones de diferentes emprendedores que contarán con stands que están distribuidos por todo el lugar que vendría siendo un poliedro de Caracas y donde se encontrarán para hacer un conjunto de ideas y entre ellos darse a conocer y conocer clientes potenciales. Ahora, en esta edición es importante destacar que contaremos con la presencia de nuestra cliente Ginecovida, la cual está representada por la doctora María González y a la cual le enseñaremos una propuesta de estando donde se revelará su nueva identidad y se reflejarán sus nuevos uniformes. Bien, continuando, aquí tenemos lo que sería mi nombre como diseñador. En este caso, mi seudónimo es M. Vita. Está inspirado en mi manera de ser, en la manera de cómo hago mis trabajos, llenos de vida, creatividad y mucha pasión. Y, bueno, como diseñadora gráfica, mis fuertes son para mí el branding, la papeladería corporativa y el diseño para social media en general. Soy una diseñadora realmente detallista, dedicada y sensible que refleja sus sentimientos en cada uno de los proyectos que realizan. Por aquí voy a pasar rápidamente a mostrarles lo que es mi website, donde podemos ver algunos de mis trabajos y así se dan una idea de más o menos cómo es mi estilo creativo. Este es el home, por aquí bajamos y hay más información. Por aquí están mis trabajos. Aquí vemos una papeladería corporativa bastante femenina. Tenemos una serie de collage bastante femenino. Y aquí hay una identidad corporativa que es de estudio de 103. Diseño para social media, que también podemos ver. Y, bueno, en general, para no quitar mucho tiempo con eso, ahí se hace una idea de cómo es mi estilo gráfico. Bueno, continuando ahora, tenemos a nuestro cliente. Nuestro cliente es la marca Ginecovia, la cual está respaldada, como dije anteriormente, por la doctora María González, que nos ofrece un servicio de atención a la salud de la mujer en el área de ginecología por ser una doctora ginecológica. Pero además nos ofrece la imagen de una mujer empoderada, con mucha actitud, que está decidida a abrir las puertas a todas aquellas mujeres, para que sirva también de inspiración y nos llene de ese arte de ser mujer. Y eso es realmente lo que hace ella en redes sociales y por lo que más es conocida. Aquí, nuestro cliente Ginecovida realiza contenido en redes sociales de concientización y enseñanza sobre la salud en general de la mujer. Más allá de empoderamiento, más allá de actitud, nos muestra lo difícil que es ser mujer en temas de salud y quita el tabú sobre esas cosas que tanto eran complicadas en otros tiempos y que ahora fácilmente podemos entender. Continuamos por aquí. Vamos ahora con los aspectos básicos del brief de mercadeo. Por aquí definimos tres cosas importantes, que para mí fueron como las más importantes del brief de mercadeo. Y es definir competencia, mercado, consumidor, y más adelante veremos más cosas. Pero bueno, comenzando con el consumidor objetivo, tenemos a mujeres femeninas de entre 20 y 40 años de edad, por lo general con alto nivel social, que se ubican en Valencia y probablemente en Caracas. Pero mayor tendencia en Valencia. Nuestros competidores, tenemos dos tipos de competidores, competidores directos, competidores indirectos. Los directos, en general, podrían ser todas las ginecólogas femeninas que se encuentran activas en redes sociales y que ofrecen servicios de consulta ginecológica. Pero específicamente tenemos a Ginecoestética, que hace exactamente lo mismo que la doctora María González, pero con unos rangos diferentes que vamos a ver luego. Y bueno, como competidores indirectos tenemos a todas las influencers mujeres que se dedican a crear contenido para empoderar a la mujer y para dar a conocer la belleza de ser mujer, etc. Como mercado, bueno, tenemos un mercado de un 92% de mujeres que pueden o no ser pacientes y que se sienten sobre todo inspiradas con la doctora María González, como ícono femenino, como imagen visual. Y en otro rango, mucho más bajo, tenemos el 8% de hombres que probablemente estén activos en ese porcentaje, ya que están interesados en conocer a la filosofía de la mujer. Más no de los servicios de ginecología. Bien, como les dije antes, que nuestra competencia directa iba a ser ginecoestética. Aquí tenemos un análisis de ginecoestética. Tenemos la línea azul, que es nuestro competidor, que es ginecoestética, y tenemos la línea roja, que somos nosotros ginecovida. Entonces, bueno, vamos a analizar aquí rápidamente este telaraña para poder explicarles. Tenemos un público ginecoestética, cuenta con un público seguidor mucho mayor, o considerablemente mayor, que ginecovida. Pero podríamos decir que los seguidores de ginecovida son más reales que los de ginecoestética. Por otro lado, en branding, también ginecovida lleva bastantes puntos encima de ginecoestética, porque aún ginecoestética, teniendo más público, no lleva un branding tan balanceado y tan definido como lo tiene ginecovida. En marca, también podemos decir lo mismo, ginecovida, al llevar un branding y al llevar como la guía y la secuencia de todas estas cosas, tiene una marca más sólida que la de ginecoestética. Pero nos caemos en cuanto a web, porque si bien todo el contenido que genera la doctora María González en redes sociales, solamente está en redes sociales, mientras que la doctora María Gómez, que es la representante de ginecoestética, cuenta con una página web donde respalda toda esta información y donde crea artículos de opinión, donde hay foros para la comunidad web y así, que es bastante interactivo y que hace verlo más profesional, así decirlo. Pero no quiere decir que la doctora María González no pueda tener una página web, porque tiene todo el potencial para tenerlo. Por último, tenemos el Facebook y el Instagram, que están más o menos en la misma línea, porque las dos se llevan bastante bien en este ámbito, tienen bastante presencia, aunque ginecoestética tenga más seguidores, las ambas diría yo que tienen la misma presencia y seguimiento sobre ello. Por aquí rápidamente les voy a mostrar los Instagrams de cada uno, este sería el de ginecoestética, para que veamos como la cantidad de followers y así. Y ya ven, aquí es la pantalla. Y por aquí está el de ginecoida, que como podemos ver, lleva como una línea más armónica, respeta su branding y así. Bien, continuando con la presentación. Ok, ahora vamos a hablarles sobre los elementos más relevantes del brief creativo. Nosotros partimos con un concepto creativo que es, en nuestro objetivo, crear nuevos uniformes para ginecoides. Y nuestro objetivo general de ese concepto creativo es comunicar un estilo moderno, chic y con mucha feminidad. Queremos transmitir, en esta nueva propuesta para uniformes, lo bonito que es ser mujer, el arte de ser mujer, y que toda persona que pueda ver a la doctora María González, a su equipo con este uniforme, le transmita eso. Entonces nosotros nos enfocamos en la plataforma emotiva, por lo antes expresado. Y contamos con ítems estratégico, anatómico y tecnológico. El estratégico porque, bueno, queremos diseñar uniformes que caractericen y muestren a la mujer independiente, color rosa de alma, empoderada, conocida de sí misma, del arte de ser mujer, que refleje, por supuesto, una visión moderna y que capte la atención del público. Queremos transmitir la esencia, anatómicamente hablando, queremos transmitir la esencia de la mujer guerrera, con colores audazos, sin perder la elegancia que ya tiene la doctora María González en su branding de Inescovidas, y a emplear un diseño minimalista, moderno, en tonos rosas, quizás un poco más saturados del que ya cuenta. Y en el área tecnológica, pues eso, crear un estampado que perdure en el tiempo, pero que se adapte también a las nuevas tendencias. También a atreverse con diferentes estilos de tela, quizás no mates, sino satinados, y así darle un plus en cada uno de estos detalles. Como antecedentes a estos uniformes, tenemos en el 2020, cuando el cinecodía realiza por primera vez uniformes institucionales, por así decirlo, profesionales, para utilizar tanto en redes sociales como en sus consultas, que la personificaran, que lo vieras y de una dijeras, ah, mira, esta es la doctora María González, ah, mira, y ella es la de Inescovidas, y así. Y efectivamente lo logró, porque realizó uniformes en unicolores, en un rosa que es exactamente el mismo rosa de su marca, y con el logo, y con un corte bastante moderno, y eso hizo que causara impacto en tanto en redes sociales como en consultas. Y se ve muy bien. Pero este es el antecedente, queremos algo más innovador, queremos algo que se adapte a la tendencia de hoy, en el 2022, y por lo mismo, bueno, aquí tenemos, vamos a mostrarles luego la propuesta. Ok, aquí tenemos la propuesta para el stand, para el evento que les habíamos comentado anteriormente. Como pueden ver, saturamos el rosa, que ya tiene Inescovidas, que es lo mismo que queremos hacer que los uniformes. Lo saturamos sin que se pierda la esencia de la marca, sin que pierda la elegancia, y bueno, así quedaría básicamente una visión general del stand. Y bueno, aquí tenemos un mock-up donde mostramos más o menos la idea de diseño que antes fue explicada sobre los uniformes de Inescovidas. Optamos por un estampado polkadot, porque es algo que perdura el tiempo, es algo versátil, utilizamos tela satinada, utilizamos un rosa vibrante, que demuestra la esencia de la mujer, que está adacta a las tendencias del momento, etc. Prosiguiendo, aquí tenemos la propuesta económica, que es la parte donde vamos a explicarles de la metodología a desarrollar para lograr lo antes expuesto. Y bueno, siempre lo primero que debemos hacer es comunicarnos con nuestro cliente, en este caso, pues con la doctora María González, y donde vamos a aclarar puntos importantes, y vamos a proceder a realizar el diseño. Contamos con, creo que son cuatro, sí, cuatro facetas que son importantes, que la primera es la recolección de datos, donde discutimos con la doctora María González sobre toda la situación, sobre los deseos, y donde tenemos que conocer a plenitud, tanto la competencia, como los antecedentes, como todo lo relacionado a la marca, para poder hacer un buen concepto, que es la que viene a la contención, que se trata de realizar una lluvia de ideas, un mood board, de crear una visión general de todos esos datos que recolectamos, para luego realizar unas propuestas, que en este caso, luego van a ver cuántas propuestas van a ser, porque se va a explicar detalladamente eso. Y luego proceder a entregarle un artesinal, que ya es el definitivo, con el que se va a quedar la doctora María González, y el que va a utilizar aquí en el gobierno. Aquí, trata de recibir lo más que pude este cuadro, pero realmente es bastante complicado. Aquí más o menos se habla de los costos que tiene cada proceso, cada uno de los procesos antes aplicados, con las fechas de entrega, los anticipos, y las responsabilidades que tiene cada quien en cada uno de estos. Lo primero que se hace es solicitar un anticipo, que deberían ser el 10%. Lo que le sigue es la recolección de datos, que ya explicamos anteriormente, que es todo lo necesario para poder hacer el concepto, que también sería un 10%, vamos de 10 en 10, hasta llegar a la primera propuesta, donde solicitamos un 20%, y a la segunda propuesta, donde solicitamos otro 20%. En estas dos etapas, el cliente tiene la libertad también de proponer o modificar, si así lo desea. Porque luego llegamos al arte final, y ahí se entrega el diseño de todas las piezas elaboradas para proyectos, en todos los tipos de archivos pertinentes, y una vez efectuado el pago, de total de presupuesto, se liberan todas estas cosas. El plazo de entrega del pago, tanto el cliente como el diseñador, están definidos en esta tabla, y van a contar también con la responsabilidad de cada una de las partes. Entonces, bueno, nada, ya aquí termina la presentación. Fue una vista rápida de todo el trabajo que se realizó. Entonces, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, me la puede decir, y bueno, aquí estoy para escucharlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Valentina. Yo creo que, jugando un poco, pues a ponerme en el papel de la doctora Mariette González, como ya te dije, me corresponde jugar ese, esa mentirijilla donde yo digo que soy el cliente, y que estoy frente a ti, observando tu propuesta. Ok. Se ocurre preguntarte, y seguramente tú tendrás la respuesta inmediata. ¿Tú por qué te identificaste conmigo? ¿Por qué tú crees que yo puedo formar parte de tu clientela objetivo? Bueno, porque principalmente soy activa femenina, me gusta mucho el movimiento femenino, como creo que se puede ver también, sobre todo en la elaboración de mis artes y todas estas cosas, y me encanta el tema del empoderamiento y de la eliminación de tabús y cosas así, que bueno, que ya prácticamente no existe, y me encanta la libertad con la que se expresa, y con la que dirige las cosas hacia la comunidad femenina. Y también porque tiene un estilo muy sensible, muy particular, con el que me apego totalmente, y me siento que compenetra, que ambas compenetramos en los sentidos. Qué bien, muchísimas gracias. Vamos a ceder el paso al profesor Diego, a ver qué nos puede decir. Profesor, adelante. Me gustó muchísimo, María, lo que propones. Me gusta mucho, sobre todo, la parte del uniforme y la frescura que tú estás proporcionando para lo que estás tratando de hacer para la mujer, sobre todo haciendo propio el color rosado, que no es por ser un color sexista porque rosado es para cualquiera. De hecho, yo tengo mil camisas rosadas, pero está genial. Solamente tengo una pregunta y me gustaría que me lo supieras decir sobre el reto creativo. ¿Cuál fue para ti el reto creativo? Ok. Bueno, para mí el reto creativo fue, sonará tonto, pero saturar, saturar literalmente los colores de ginecobida porque ginecobida es muy sobrio, muy elegante, sobre todo muy elegante. Su branding es bastante tenue pero rosado y yo quería hacer algo un rosado aún más vibrante, así como lo es el contenido que ella hace. Quería darle luz, quería meter la saturación a ese, no solo en mi seño, sino también en la esencia de todas sus cosas y realmente fue un reto para mí cambiar algo tan elegante a algo que se siguiera viendo elegante pero que aún así se viera chic, moderno, vanguardista, no sé, adaptado a las tendencias al momento. Creo que para mí ese fue el reto. Y es totalmente acertado si se pone a ver porque todo, no vas a perder la base, no vas a perder la esencia, pero tienes que adaptarte a los años venideros porque no es lo mismo lo que es el 2022 a lo que vendrá siendo el 2026, a lo mucho. Exacto. Es verdad. ¿Por qué me quieres llevar a un evento como el del Congreso de Emprendedores? Eso me llamó la atención, Valentina. Bueno, porque el Congreso de Emprendedores es una oportunidad para conocer clientes potenciales y también para dar a conocer su refresh o su nueva imagen un poco más juvenil y un poco más renovada de la que ya poseía. Y así también conocer un público diferente y contactar con otros emprendedores que quizás sean del mismo nicho y que nos ayuden a crear esos hipervínculos o esos contactos que soporten nuestra idea y que entre emprendedoras o entre mujeres emprendedoras se cree pues esta alianza y se salgan a relucir todos los proyectos. Oye, me encanta, de verdad que sí. Bueno, en representación del Congreso de Emprendedores tenemos por acá al profesor Wilmer Guerra, ¿sí? que orientó todo lo relacionado con el diseño o la propuesta de diseño para ese evento. Entonces, me gustaría también que él pueda darte su feedback. Adelante, profesor. presentaciones, María Valentina. Bueno, de verdad que, bueno, lamentablemente tuve unos problemitas aquí con la conexión y me perdí partes importantes de esta presentación, pero sin embargo, lo que vi lo disfruté muchísimo. en cuanto a la parte de la señal ética, hubo mucha coherencia en tu trabajo en todo lo que tuvo que ver con la vinculación gráfica entre lo que era la imagen como tal del evento y las señales que realizaste, el sistema señal ético que realizaste. La verdad que te quedó genial, excelente. Y en cuanto a tu propuesta gráfica, me encantó mucho, sobre todo el hecho de que por lo general cuando uno les pide que hagan un refrescamiento de imagen, muchos designadores tienden a alejarse de lo que sería la esencia de la marca, porque parece algo totalmente distinto, muchas veces buscando tendencias, odiándose que la marca tiene que ser algo único, representativo. Y tú tomaste los elementos, los potenciaste, le diste una nueva vida y de verdad que se ven espectacular, a mí me encantó. Muchas gracias, muchas gracias. Y aparte de eso, hay una gran coherencia en todo lo que tiene que ver con tu propuesta, tu presentación, absolutamente todo en grana y se siente como algo, pudiéramos decir que redondo, ¿sabes? Espectacular, las láminas están muy bien, las formas, como tú dominas el tema, como hablas de tu cliente, el conocimiento de tu cliente, hiciste por lo menos en mi caso particular que disfrutara muchísimo la presentación, me sentí como el cliente que estaba viendo la presentación. Y de verdad que te felicito, te felicito, no te puedo decir otra cosa. Y yo más, yo me sentí requete orgullosa. Yo también quiero decir algo. La madre orgullosa. Sí, ¿quieres decir algo? ¿Cómo no? Adelante. Me encantó tu presentación, me encanta la parte del stand y me parece que se nota mucho que dominas el tema y que te gustó, que lo disfrutaste. Entonces, no sé, como compañera me encantó ver cómo lo defendiste y cómo realizaste tu presentación, está súper chévere. Ay, qué linda, gracias. Gracias Ana Paula, yo convengo y creo que también el hecho de sentirse identificado con un cliente pudiera ser la clave, ¿ok? Sí, totalmente. En este caso, mi pregunta fue asociada a eso porque creo que es bien importante para ustedes que se lleven como aprendizaje que si bien es cierto cualquiera puede ser un cliente de uno, uno prefiere aquel con el que uno se sienta identificado, ¿ok? Totalmente. Entonces, cuando hagan su listado de clientes objetivos de aquí en adelante y digan, me voy a poner a buscar ahí qué puedo encontrar, con quién me puedo aliar, la clave para llegar a un nivel como el que hoy hemos llegado con María Valentina es que nos guste lo que estamos haciendo, nos sintamos identificados con el mensaje que desea transmitir el cliente porque en cierta forma es el mismo mensaje que yo como diseñador debo transmitir. Entonces, se engrana todo, como dice el profe, se ve redondo. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, si quieres decir algo al cierre, con mucho gusto te cedemos estos 30 segundos. Bueno, nada, muchas gracias a todos por escucharme y bueno, de verdad fue un placer realizar este trabajo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.